¡Un fuerte aplauso a Lucille! ¡Gracias! 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 ¡Canten! No, eso no va a ser. Después, después. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Perdón, porque nos despertamos temprano. No, no, estamos despiertos. Yo estoy despiertos de Serrat. Estamos todos despiertos de Serrat. Más o menos, más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, 15 años. Yo decía hoy, ¿no? Ellos no tienen 15 años. Ni de edad ni de carnaval, porque... Maxi, ¿cuántos años? Alguno más. En carnaval, estamos hablando de eso recién. Entonces, tenemos 20 años en carnaval. 21 años, más o menos, en carnaval. O sea, tuvimos experiencias en los íngaros, en los gurumines, que fue un grupo también, que fue como la raíz, después de lo que fue la Tarnachada, tuvo una gran injerencia después de lo que fue el proyecto. Pero venimos en muchos años. Ahora, cuando miren para... Año tras año, ¿no? Claro. Es una de las categorías más pesadas de lo que es el mundo del carnaval. Pero pensaba en 15 años, porque decís, bueno, vamos a probar, ¿no? Siempre, como cualquier conjunto, es prueba, después vemos. Totalmente. Yo, personalmente, no. Fue algo más como un proyecto entre amigos, de disfrutar, de salir en carnaval. Y después se volvió algo recontraimportante en la vida de cada uno de nosotros. Y de la gente también, ¿no? Y de la gente. Generar como un estilo, ¿no? Como una marca regional. Eso que también es como muy difícil. Como esa identidad de que se sabe que son ustedes, ¿no? Totalmente. Generar identidad creo que es una de las cosas más difíciles. Y es el salir en otros años y un camino y determinada coherencia para quien le guste y para quien no. Pero sí es importante eso para generar la identidad. Y nada, creo que es algo muy característico del grupo. Fiesta de 15, entonces. Sí. Una fiesta. La verdad que va a ser un show tremendo. Venimos hace ya bastante tiempo armándolo. Esta idea viene desde el año pasado, en realidad. Ya antes de carnaval teníamos esta idea. Siendo un año tan especial, de los 15 años. Con tantas cosas, tanta gente que pasó por la murga. Tanto material que tiene la murga, por suerte, de canciones, de despedidas, de cumple. Y bueno, como decían ustedes antes, el tema de la gente principalmente. Lo que se ha logrado con esa confraternidad con la gente. Y también no solamente esa confraternidad, sino saber que ustedes convocan y la gente dicen Che, hoy va la trasnochada. Sí, está buenísimo eso. Y eso es, se trabaja desde ese lugar y se trabaja con un respeto. ¿Esciona eso? Eso es lindo. ¿Es genera presión decir, bueno, tenemos que estar a la altura? Yo creo que un poco, no. Y después cuando llegan como los días así previos, un poquito sí. Es inevitable, porque en realidad es un teatro lleno, 4.000 personas ahí esperando, esperando que la murga cante lo que canta siempre, para que vaya para el mismo lado. Y hay como una especie de, no sé si llamarle presión, pero sí unos nervios que te corren y sentir que tenés que cumplir más allá de que es un hecho artístico. Y uno hace lo que le sale de alguna forma. El hecho de que en todos estos años haya pasado tanta gente por la murga, ¿lo lleva también en este festejo tan especial a meter algunos invitados especiales que fueron parte en estos 15 años? Totalmente, sí. Van a haber compañeros de otros años participando. Y también compañeros con los que nos hubiese gustado hacer carnaval y no se pudo. De invitados también. Bueno, Coco, si no tenés nada que hacer, ya te digo, una entradita, hay un algo. Mirá que es una de las categorías que todavía no visité. Por eso, pará que Coco en el 2012, cuando ganamos con la murga, nos juntamos un ratito ahí antes de subir a la entrega de premio, que fue espectacular, porque la murga venía remando helado, fue un proceso para llegar ese año, el 2012, el primer premio. Bueno, fue muy emotivo, éramos todos bastante jovencitos también. Y bueno, Coco, que lo conozco desde toda la vida, desde muy chico, me decía, vamos a hacer algo y armamos una cosa con O'Neill, ¿te acordás? Y entramos ahí en la entrega de premio, estuvo buenísimo. Fue bueno, estuvo bueno, lindo recuerdo de esa noche. ¿Aceptás el desafío acá en vivo o no? No, aceptar. ¿Pero dudás? ¿Cuál es el desafío? El desafío es participar con algo en los festejos. No sé si en los festejos o me están convocando para la competición. Ah, me gusta también, no lo tenía, pero me gusta también. Ah, sí. Sí, van a ver compañeros de otros años, por lo que preguntaba. Sí, está buenísimo eso, porque hoy hablábamos un poquito antes de revivir cosas que ya cantamos, ensayarlas de nuevo. Hay como una cuestión ahí nostalgiosa y hermosa de ver el camino que recorriste y encontrarse con todo eso. Y las cosas que le pasaron en el medio, porque ustedes, digo, en aquellos burrumines pasaron de ser unos niños adolescentes a ser padres de familia. Claro, por supuesto. O sea, hay toda una evolución. Hay toda una gran familia, han nacido muchos hijos. Bueno, yo tuve tres hijos, imagínate. Por suerte me nacieron dos en los años que ganamos, el 2012, el 2019. Y está, y el último, el 2022, ahí. Ahí, tuvimos cerca. Ahí, tuvimos cerca, tuvimos cerca. Bueno, y van a presentarse en el Antel Arena. Qué lindo, ¿no? Vamos a estar en el Antel Arena, sí. Ahora, el 9 de agosto, y nada, preparando, estamos ya ensayando hace tiempo, hace dos meses, tres veces por semana, con un montón de invitados, como decíamos anteriormente, ensayando todo lo viejo, lo nuevo. La verdad que es un espectáculo de dos horas y media, bastante ambicioso, donde recorre la historia y la vida de la Murga. Y creo que la gente que le gusta la Murga, y la que le gusta el carnaval también, creo que va a disfrutar una noche llena de... Y aparte hay un espectáculo que lo llevan a Buenos Aires, después me decían. También, vamos a estar el 9 de noviembre en Buenos Aires, presentando el mismo espectáculo, en el N.D. Ateneo, en Buenos Aires. Una cosita que iba a decir, que apareciendo que está Rodrigo Sousa, acá con nosotros, hay un trabajo muy grande de lo musical, hay un laburo, porque paralelamente al espectáculo este del 9 de agosto, que está buenísimo, se está armando un disco, que ya salió un tema, un disco que es instrumental, o sea, con la Murga, pero con una banda que es un laburo muy grande, Rodrigo es uno de los que está más metido, obviamente Martín también, con la parte musical, pero tuvo un trabajo de grabación de músico, hay mucha gente trabajando para esto, ¿no? Claro, de hecho en el toque el formato no va a ser solo Murga, sino que el formato va a haber toda una banda con una cuerda de tambores también, con tremendos tocadores del género, con la batería por supuesto, yo voy a tocar el bajo, Martín va a tocar la guitarra, va a estar Nico en la guitarra, va a haber otro guitarrista, también está Álvaro Piñeiro, un tecladista, ahí toca también acordeón, va a estar Sebastián Estigarría tocando la viola, el violín, o sea, va a ser un formato totalmente... No, suena, es impresionante, los temas de la Murga con ese marco musical, la verdad que se te lo puede, el marco va a ayudar. Es un momento ideal como para darte esos gustitos y de hecho también, bueno, estamos por sacar un disco de formato estudio, que como decía Maxi, salió el primer sencillo hace unos días, que se llama... ¿Usted lo puede ver la gente en las redes? Sí, sí, en Spotify, sí, sí, en todos lados, se llama Rascar la Tierra, es una canción de Martín que hizo en el 2014 para la Murga, y bueno, ese disco que lo empezamos a grabar con Martín Brisolara, un gran amigo... Que también va a estar en la teladera. Que también va a estar, por supuesto, lo empezamos a grabar antes de la pandemia, o sea, hace muchísimo tiempo, como también todas las cosas que hemos hecho... Fue relegado muchas veces. En toda la historia de la Murga siempre fue, en la mayoría, ¿no? Siempre fue a pulmón y entre todos nosotros y tirando para adelante, bueno, empezamos a grabarlo antes de la pandemia, se estancó, después lo retomamos y ahora, por suerte, lo tenemos casi terminado. Es un hecho, es un hecho. Ya está grabado la parte musical, los coros, faltan algunas cosas de solistas y eso, para ultimar... Me decían, todavía nos metimos en lo que es el carnaval del año que viene, pero de alguna forma, si hay alguna idea, anotemos, ¿no? Sí, totalmente. Vas como pensando y anotando, ¿viste? En mi caso, yo anoto mucho en el celular, en el blog de notas. Sí, yo también. A yo, a mí mismo. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora estamos muy metidos con esto y nos consume, al margen de las actividades de cada uno, tres veces por semana, el armarlo. Entonces, estamos con la energía. ¿Viste qué te pasa cuando estás con un proyecto que estás con eso? Es grande. Y automáticamente, si termina, destrabás con esa pantalla y podés seguir. En cualquiera de los proyectos, calculo usted, que estás como muy metido con algo... Hay mucha gente trabajando a través de esto ahí, iluminadora, toda la parte de pantallas, pantallas gigantes, con todo un hilo conductor. Si te ponés a crear, seguramente... Y mirá que en el Teatro Verano trabaja mucha gente, pero capaz que hasta más gente que en el Teatro Verano. Sí, sí. Porque vos tenés... Aparte, cuando haces un show tan grande, por lo general, llamás a una productora que te hace todo el trabajo sucio. Y nosotros lo hacemos entre nosotros también. Entonces, un montón de mensajes, llamadas. ¿Quién va a la nota? Vos hacés esto, ensayo, tal cosa. Son un montón de cuestiones que estamos ahí. También se disfruta más después del resultado. Sí, seguramente. ¿No tenés pensado algún personaje? No me digas cuál. ¿Para la Tela Arena o para el Carnaval? Para el Carnaval. Ah, no, para el Carnaval no tengo que... No, no, no. Y hay unos cuantos que andan en la web. Hay lindos personajes en la web. No, hay para elegir. Te decías, para ahora, está pasando cosas lindas. Para todo lo de la Tela Arena, tenemos tantas cosas. Imagínate, empezamos a recortar el espectáculo para ver qué podíamos hacer. Obviamente, Donil tenía que aparecer, Arjón, esos personajes tenían que aparecer. Pero quedan muchos personajes como Son Sol, que yo lo reí, estaba un cras, Son Sol. Y que está, que no lo vamos a hacer. Y muchos otros también. Porque tenemos, la verdad, muchos cumples, muchas canciones. Y cuando habíamos hecho el primer armado, era un espectáculo, me dice Martín, que dura 4 horas. Vamos a bajar la pista por lo mismo. Tenés que hacer un corte en el medio para comer. Claro, tenés que hacer un corte en el medio. Igual hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. Muchas canciones, mucho cumpleaños. Fecha, hora y dónde se... 9 de agosto, ¿no? Bien, 9 de agosto, 21 horas ante la arena. Las entradas están en la venta por Ticantel. Pueden sacarla en cualquier red de pagos. O bueno, por la compu del celular, lo que sea. Martín, guitarra en mano. Dale, voy a hacer una. Voy a hacer un martes cualquiera, que es una canción que... Pará, un martes cualquiera. Vení mañana, ¿sí? Hoy es lunes. Tenés razón. Vamos a la pausa. No, tenés un peleador. Oye, esta canción forma parte, obviamente, del espectáculo. Es la que cerraba el carnaval 2019. Tranzaste con el tiempo, no escuchaste a tus ojos. No te fuiste cuando había que salir de aquel lugar. Tranzaste con la risa, que realmente no da risa. Con el humo que respira la ciudad. Desbarrancaste una vez y negociaste tu fe. Te hiciste grande y te da vergüenza soñar. Perdiste alguna amiga, por tranzar con ese ruido, por creer que lo que pasa es lo normal. Ya no sabes tu nombre, no encontrás ni tus raíces, por tranzar con los que quieren olvidar. Y te quedaste sin ser, con las palabras sin ver. Te hiciste grande y te da vergüenza llorar. Andá y decile que lo amás, sacate el traje de cartón. Que no se escape otro tranvía, que aún hay tiempo porque hay vida. Decile que querés volver y ver las huellas de sus pies. Andá y decile a aquella novia que fue la brisa de tu ayer. No trances con lo que no sos, no dejes de cantar tu canción. La lluvia no negocia y un diluvio te agarra en el medio del trocén. Y que un martes cualquiera se te dé lo que tanto querés. Un martes cualquiera.